Fue condenado el futbolista Amir Nazar Azadani a 26 años de cárcel. El caso se ha hecho viral ya que anteriormente había sido condenado a muerte por apoyar las protestas que comenzaron con la muerte de una mujer que llevaba mal puesto el velo. El futbolista es condenado ahora a 26 años de cárcel por la supuesta muerte de tres agentes de seguridad, intención de perturbar la seguridad pública y complicidad para cometer delitos.